¡Hola Padre Dios! Aquí Nessies, un vídeo muy muy corto, solo es un avance, ya sé que es tras los pasos de Maradona, esta serie, que en teoría de Boca tendría que ir al Barça y después al Nápoles y después volver a Boca, pero como el FIFA pues es chungo ir a los equipos que quieres, tienes que pasar por muchos equipos para llegar a los que quieres. Nada, esta había mitad de la primera temporada con Boca, estamos en el periodo de traspasos, ahí veis, el lunes 26 de enero y la semana anterior recibí una oferta de cesión. ¿De qué equipo? Ahí la tenéis, entrenador, oferta de cesión por ti, abrimos y vamos a leer, Maradona, esta mañana he recibido y aceptado una oferta de cesión por ti procedente del Getafe, la cesión durará hasta fin de temporada, salvo que decidamos reclamarte antes. Por favor, piénsatelo y confírmame si aceptas la oferta o si prefieres rechazarla. Atentamente, manager de Boca Juniors. Pues, como esto es un poquito libre albedrío, aunque sea, el objetivo es llegar al Napoli, eso sí, puedo pasar por miles de equipos, me apetece, me apetece irme al Getafe, así que vamos a aceptar y confirmamos. Ahí está mi firma y soy nuevo jugador del Getafe, ahí lo veis, hasta de momento, hasta final de temporada. Pues, esto es todo. ¡Chao, chao!